Quiero que todo el mundo piense que soy un buen tipo y que soy una persona que no hace trampas. Linus, una última pregunta. Yo soy de la India. ¿Hay muchos indios que contribuyan al desarrollo del núcleo? No, no hay muchos. ¿Qué mensaje le gustaría mandarles para que sean cada vez más los que se unan a su proyecto? En mi opinión es solo un problema de infraestructuras. No siempre tienen acceso a Internet o disponen solo de una conexión muy lenta. Y pienso que la gente quizás no está acostumbrada a ese tipo de colaboración por Internet y se pone un poco nerviosa. ¿Tienen un mensaje para motivarles? ¿Para hacer que vengan más programadores? No conozco los problemas de la India, pero sin duda existirán problemas locales que solo los indios pueden resolver. Problemas que al continente americano no le importan en absoluto. En mi opinión resulta muy estimulante cuando alguien dice Yo puedo resolver ese problema, puedo crear mi propia versión de Linux, que me convendrá mucho más. ¿Entendido? Y eso vale para un indio, para cualquiera. Eso es lo que debe motivar a la gente. Aunque por otro lado, diga lo que diga yo, no tienen por qué hacerme caso. Linus, solo un momento. Muchas gracias. Gracias a usted. La próxima vez que visite la India... Lo intentaré, pero... ...debería pasar unas largas vacaciones. Trabajo para una revista holandesa. ¿Piensa ir a los Países Bajos? ¿Piensa ir a los Países Bajos? Procedentes incluso de países en los que la informática está dando todavía sus primeros pasos. La sociedad Red Flag está especializada en la investigación, el desarrollo y la comercialización de sistemas operativos basados en Linux. Como ustedes saben, China está retrasada respecto a los países desarrollados en materia informática. La diferencia es muy grande y estamos tratando de salvarla lo más deprisa posible. Mientras tanto debemos recurrir a la experiencia de muchos otros países. Damos una gran importancia al sistema operativo. Empezamos a desarrollar el sistema a partir de Linux, pero debido a la estricta reglamentación del mercado, fracasamos. Linux representa para nosotros una gran oportunidad. Así como una buena base para formarnos en las nuevas tecnologías del mundo entero. Es la mayor transferencia de riqueza que se haya visto jamás entre lo que llamamos el norte industrializado, Europa y Estados Unidos y el tercer mundo. Es el código fuente abierto. Pienso que es muy importante para mucha gente. Me gusta la filosofía y me gusta analizar las cosas desde el ángulo de la filosofía. Pienso que los códigos abiertos están de acuerdo con el espíritu de la ciencia. Es decir, el espíritu de acceso libre y sin restricciones a la información. Nada debería estar oculto. Esa es mi primera impresión respecto a Linux. Ese espíritu se podría extender a otros campos. Nunca he pensado que debiera aplicarse únicamente al campo de la informática. Resumiendo, por una parte está una de las clases más privilegiadas de las sociedades capitalistas. Los programadores. Pueden ganar tanto dinero con la programación que tienen tiempo libre para dedicarse a sus aficiones. Los programadores como Alan Cox pueden imponer su precio. Son las personas que se encuentran en el vértice de la pirámide. Que transfieren su propiedad intelectual, que supone una riqueza enorme, hacia los países pobres. Es el socialismo en acción. Aunque a los liberales les horrorice que se mencione siquiera. Los proyectos open source han sido comparados al desarrollo de la ciencia. La ciencia en sí misma no da dinero. Son las aplicaciones industriales de las investigaciones las que crean riqueza. Para los hackers, partidarios de la open source, el desarrollo de Linux ha sido siempre un proyecto voluntario de tipo científico. Un auténtico hobby. Los expertos más valiosos de Linux acabaron por ser contratados por otras compañías. En 1999, durante el auge de la economía de la red y de los negocios electrónicos, algunas empresas Linux cotizaron en bolsa. Wall Street anunció que las acciones de Linux alcanzaron valores récord. Por supuesto la situación no duró, pero durante un cierto tiempo algunos hackers de Linux fueron increíblemente ricos. Al menos sobre el papel. Antes de esa locura bursátil, todos los que participaban en el desarrollo del núcleo y ganaban dinero con Linux permanecieron bastante fieles a sus valores al aceptar esos puestos en nuevas empresas. La mayor parte de ellos sigue haciendo casi lo mismo que hacía antes de obtener esos empleos. Sinceramente, que yo sepa, ninguno de ellos ha perdido su libertad. Sigo leyendo a diario sugerencias para hacer modificaciones, igual que siempre, y se las paso a Linux, igual que hacía antes de que cotizáramos en bolsa. Algunos de nosotros quizás conducimos coches mejores, pero esa casi es la única diferencia y tal vez que comemos sushi más a menudo. Algunas personas tuvieron suerte al unirse a la empresa adecuada en el momento adecuado y se las han arreglado para beneficiarse de la salida a bolsa. Algunos han ganado millones de dólares, otros, miles de millones de dólares. ¿Acaso la contribución de esas personas fue más importante que la de las otras? En algunos casos invirtieron las sumas necesarias en el buen momento, pero yo pienso que se trata de un problema más general que no concierne más que a la comunidad open source. Y no creo que exista una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Una de las cosas que me gusta de Silicon Valley es su gran dinamismo. Aquí todo es posible, incluso eso de la carrera por el dinero, que parece un poco de mal gusto, sobre todo si eres europeo, es un factor de motivación muy bueno, un buen medio para llevar los proyectos hasta el final. ¿Me ha hecho cambiar el hecho de vivir aquí? Supongo que sí. Ya no soy el mismo que era cuando llegué. Pero no creo que me interese más el dinero que antes. El 11 de septiembre de 2001 trastornó nuestro mundo. Los atentados suicidas de Nueva York asestaron un golpe terrible a la economía, lo mismo que al mundo de la informática. ¿Qué quedará del fenómeno Linux? Hoy día, fragmentos enteros del famoso código Linux forman parte, sin que nosotros lo sepamos, de nuestra vida cotidiana. En nuestros teléfonos portátiles, en nuestros tostadores y en nuestros despertadores. El sueño de Linus Torvalds, de liberar la informática, tiene posibilidades de hacerse realidad. Y en cuanto a los grandes ideales, tal vez una de las grandes ocasiones perdidas de nuestra época, sería el hecho de que el software libre no liberase nada más que un código. ¡Gracias! 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 La cuestión no es saber si los progresos tecnológicos dejarán anticuado alismo. Linux en un momento determinado. La cuestión es saber justamente cuánto tiempo va a tardar en ocurrir eso. Randy, ¿no te afiles las garras en el sofá? Pienso que uno de los poderes de Open Source es que en el futuro, dentro de 5, 10 o 50 años, el mejor sistema operativo del momento, siempre podrá sacar partido del código fuente de Linux. En cierta medida, el código fuente es la memoria de Linux, y la gente siempre lo podrá usar como una especie de referencia. Pero hay otra cosa. También existen problemas intangibles relativos al motivo de que se hicieran las cosas de una manera determinada. Yo pienso que esas cuestiones están en el aire, conmigo o sin mí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.